Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en MBM Noticias de la Noche. Y mire usted, recibimos una grata, muy grata visita por segunda vez y le agradezco muchísimo que nos visite a una estrella, una estrella del firmamento artístico y sobre todo muy querida, muy querida por todos los oaxaqueños. Saludo con muchísimo gusto a Susana Jargos. Susana, qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar otra vez con ustedes, de verdad, gracias por el espacio. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros porque sabemos que siempre que nos visita Susana nos trae una buena noticia, es portadora de buenas noticias. Ah, qué bonito. Muchas gracias. ¿De qué vamos a platicar hoy, Susana? Pues vengo a invitar a tu público, a nuestros paisanos, porque Asociación Cultural Esquenda es una asociación civil que creamos hace 20 años en el 98 y bueno, pues estamos cumpliendo 20 años de trabajo entre tequio, biodiversidad, cultura, digo un poco por hablar en general de los temas y pues son 20 años de trabajo que queremos festejarlos. Será mañana un concierto que haremos en el Teatro Juárez en frente del Llano y es un concierto abierto con tres temas que hemos estado apoyando constantemente en todos estos años y pues nada, que la gente nos acompañe. Yo quiero decirles, porque ella no lo va a decir en su modestia, la caractericia, no la va a decir porque ella comenzó investigando música tradicional regional oaxaqueña, pero no solamente ha parado ahí, se ha convertido en una investigadora, en una musicóloga, no solamente de música oaxaqueña, sino ya de música de todo el país. Es parte, también parte de la actividad que realiza y eso, la verdad, pues nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo porque pone muy en alto el nombre del Estado de Oaxaca. No solamente nos puso musicalmente en el mapa mundial, nos está poniendo también en el área de la investigación. Pero, ¿qué vamos a tener y cuándo va a ser esto, Susana? Déjeme poner el cartel para que todos nuestros amigos lo puedan apreciar. Y bueno, ahí vienen algunos datos y nos platicas qué es lo que están viendo nuestros amigos. Pues mire, es la foto de una pequeña en ese momento flautista de Santa María Tlahuilto, el Tepec. Y viene una banda conformada por muchachos y muchachas de la Sierra Juárez, una banda filarmónica, harán tres piezas. Después nos va a acompañar José Samuel Aguilera, que es un gran decimista y repentista del sotavento oaxaqueño, de la zona de la cuenca de Tuxtepec. Con él se editó un libro que se llama Historias del Sotavento. Y vamos a finalizar con un cantautor increíble de Costa Chica, Oaxaca, por supuesto. Él se llama Chobo Prudente. Chobo Prudente. Y hace composiciones muy hermosas entre chilenas y zonas de artesas, pero también interpreta de una manera muy especial a Álvaro Carrillo y a todos estos grandes compositores oaxaqueños. Y con él terminamos un disco, un disco evidentemente de Chobo, el año pasado y no lo habíamos podido presentar. Entonces, pues de todos los proyectos que hemos hecho en Ashkenda, hemos hecho más de 50 discos. A gente que ya ha hecho una carrera importante o que tiene un proyecto importante y lo que necesita es un empujón. El empujoncito, claro. Es un empujón. O sea, nosotros nunca entramos en proyectos que están de cero o no llegamos a proponer. Normalmente acompañamos proyectos que ya existen, como el del SECAM, la Escuela de Música de Santa María Tlahuiltepec, que tengo años acompañándolos. O sea, ellos son los creadores, ellos son los que tienen 40 años haciéndolo todo. Sin embargo, este acompañamiento es increíble, poder hacer conciertos con ellos en la sala, en Zahualcóyotl, en Bellas Artes, pues que todo este talento oaxaqueño se conozca, y pues es un patrimonio de la humanidad. Esa es la labor de Ashkenda, poner el escaparate para que el mundo también pueda apreciar esos valores, que si no hubiera esta oportunidad, Susana, pues jamás nos enteraríamos que ahí están. Ahí están. Están esos grandes valores y hay que dar vuelta nada más para poder rescatarlos, conocerlos. Así es, es un empujoncito, ¿no? Claro, sobre todo disfrutarlos. Esta parte, como digo, ser araña de juntar hilitos y buscar por dónde y hablar con instituciones, se me da con singular alegría. Y lo hemos hecho 20 años. También abrimos un área muy linda de ecología y biodiversidad. Y te cuento que estamos trabajando mucho con energía solar, con ollas solares donde la gente puede cocinar con el sol, solamente con el sol. Usted pone sus frijoles a las 9 de la mañana, se va a trabajar, llega a las 2 de la tarde y sus frijoles están cocidos con el sol, de verdad. Y además puedes hacer lo que sea que se cocine en una olla, en un horno, en una estufa, excepto freír. Pasteles, pais, sopa de lentejas, pollito en salsa, un mole, lo que quiera uno. Y no pierde las propiedades nutricionales porque es un cocimiento lento. La gente puede probar el sabor del sol. Y ya no van también en las comunidades, por ejemplo, a talar. No hay tala, no hay gas que tengan que gastar en casa, no hay carbón que tengan que meter y respirar. Entonces estamos en la cultura y trabajando desde hace poquitos años también en parte de ecología y biodiversidad. Muchísimas gracias por tu visita. Antes de cerrar, Susana, quisieras la invitación, el día, hora y lugar para que nuestros amigos que nos están viendo nos acompañen en esa fecha. Mañana, mañana viernes nueve a las ocho y media de la noche en el Teatro Juárez, en frente del Llano, es entrada libre. Haremos un pequeño concierto, hora y media alrededor. Tres grandes expositores de Oaxaca, entre música, literatura, a festejar Oaxaca. Muchísimas gracias por tu visita, te agradecemos mucho y que tengas mucho éxito. Y mañana por ahí estaremos para registrar este hecho. Buenas noches. Gracias.